Se estrenó, acaba de salir del horno la nueva superproducción estelar de Televisa Univisión. Mujer de nadie y por supuesto ya estamos listos aquí en Hablemos de Telenovelas. Antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, por supuesto darle like a este video y no te olvides comentar y compartir. Comencemos. ¡Mujer de nadie y por supuesto ya estamos listos! Les viene a la mente la canción de Rayleigh, que bueno, esa canción que por supuesto musicalizó esta gran historia como lo es Ruby. Siempre, siempre, siempre me recuerdo de eso. Yo contento y de inmediato los invito a que me sigan a través de mis redes sociales. Aquí las ves en pantalla, las ves debajo y estamos felices porque estamos en un Hablemos de Telenovelas. Me encanta cuando una nueva producción se estrena. Ya desde pues hace algún tiempo no hago estos videos con ustedes frente a cámaras. Hemos visto varios videitos del cual siempre he tratado de conectarme con todos ustedes a través de mi canal de YouTube. Yo feliz por esta nueva producción protagonizada por Marcus Cornelas y por supuesto la bella y espectacular Lidia Brito. En un nuevo personaje, además que la vi bastante buena en esta nueva faceta de Lucía, muy distinta a La Desalmada, que fue la novela que ella protagonizó anteriormente. Vamos a hablar de qué se trata esta historia, que además es un remake de Amartes, Mi Pecado, la telenovela que protagonizó la espectacular Yadira Carrillo en el año 2004. Por supuesto, estelarizada por esta gran actriz Sergio Sendel y producida por Ernesto Alonso. Mujer de Nadie es un remake de esta y cuenta la vida de Lucía, una hermosa joven que vive en Coahuila al lado de su padre Jacobo y su madrastra Isaura, una mujer ambiciosa y cruel. Ella está enamorada de Alfredo, pero no imagina que él solo la quiere para aprovecharse de su inocencia, pureza y belleza. Un día, inesperadamente, su padre muere y tras la muerte de este, Lucía se vuelve víctima de las crueles decisiones de su madrastra, quien nunca la ha querido. Pero en medio de tanta desgracia conoce a Fernando, un hombre bueno que hará conocer el verdadero amor. Seguramente hemos escuchado esta premisa muchas veces, que es una historia de amor, es un melodrama, se aplaude porque es melodrama. Y ¿saben lo que me gusta? Que Giselle González, que es la productora de esta producción, que además Giselle ha realizado unas cuantas producciones, como lo son Caer en Tentación, La Candidata, que está en una de mis novelas favoritas, estas dos. Además la hemos visto producir Yo no creo en los hombres, Para Volver a Amar junto a Roberto Gómez Fernández, Cuna de Lobos, la nueva versión también la produjo Giselle González. Y a mi gusto, Giselle es una gran y extraordinaria productora. Ha hecho grandes productos y siempre trata de hacer telenovelas de ruptura, hacer cosas distintas. La última producción que ella realizó fue Imperio de Mentiras, que fue un remake de una telenovela turca. Y sabemos lo distintas que son las novelas turcas a las novelas de este continente. Entonces, bueno, me encanta en primer lugar porque Giselle es la productora de esta telenovela. Sabemos que una producción de Giselle González siempre es impecable de principio a fin. Eso lo sabemos. Giselle cuida mucho los detalles. Giselle siempre tiene elenco, quizás no elenco, digamos, de figuras tan reconocidas, pero sí actores de peso. Ellos hacen muy bien el casting a nivel de actuaciones. Y eso me fascina. Tenemos una protagonista que quizás por el público no es muy querida por estos hechos que anteriormente Livia ha cometido con la prensa. Pero hay que decirlo, Livia llena pantalla. Livia es una mujer hermosa. A mi parecer lo hace genial, lo hace estupendo. En este personaje de Nora, a través de las redes sociales, siempre se cuestionó de que Livia iba a protagonizar esta telenovela que además, bueno, en el 2004 hizo Yadira Carrillo. Sabemos la gran actuación que hizo Yadira con este personaje, pero yo creo que Livia lo va a hacer estupendo. Sabemos que esta telenovela es un poquito como las novelas brasileñas que se dividen en fases. Las fases dos ya vemos un personaje cambiado. Ella cambia, se vuelve una mujer más dura, más fuerte. Entonces me imagino que Livia lo va a hacer extraordinario. Marcus Ornelas también es otro galán que llena pantalla. Lo vimos en Si nos dejan junto a Mayrin Villanueva. Y de verdad que esta pareja fue explosiva. Y yo pienso que va a ser lo mismo con Mujer de Nadie. Porque resulta que en escena final, estos protagonistas, ya finalizando la telenovela en el primer capítulo, se encuentran. Entonces, en pantalla ambos se ven muy, muy bien. Yo les doy el voto de confianza. Un elenco, señores, maravilloso tenemos. Yo quiero darle, por supuesto, pues las gracias a Giselle. Porque Giselle nos escuchó. Escuchó al público, señores, de colocar a grandes actrices en tres grandes personajes icónicos de esta producción. Les hablo de los personajes de Margarita Emotora, de Margarita Isabel, de la espectacular Silvia Pasquel y de Tiare Skanda. Este trío de actrices en Amartes es mi pecado fueron, digamos que, la gran, pues, puesta en escena que cada una, pues, implementó, impartió a través de todas las continuidades donde estas aparecían y fue, digamos, el centro de atracción de Amartes es mi pecado. Esta vez, estos tres personajes serán encarnados por Cintia Clitbo en el papel de Isaura, la espectacular Asela Robinson en el personaje que hizo Margarita Isabel y María Penela en el personaje que hizo Tiare Skanda. Así que vamos a ver, estoy casi seguro que vamos a ver unas grandes actuaciones en estas tres actrices. En el primer capítulo vimos a Cintia. Me encanta siempre Cintia verla en personajes característicos. Ella es excelente actriz. Es una actriz que cada vez te gusta verla en pantalla o la amas o la odias o la... Igual, si la odias, la terminas amando. Así que vamos a ver grandes actuaciones con estas tres actrices. Tuvimos un capítulo uno, señores, bastante bueno, bastante ágil que contó algunos personajes, presentaron los personajes principales muy bien detallados. Estuvo bastante atractivo. Las escenas finales me gustaron muchísimo. Yo no le voy a espolear mucho porque a través de VIX ustedes pueden ver este capítulo. Si no tuvieron la oportunidad de ver el estreno en las estrellas, VIX tiene disponible para que todos ustedes puedan verlo. En el momento que quieran y cuando quieran. Así que vayan, descargan la aplicación a través del App Store o Google Play o simplemente VIX.com y por allí buscan Mujer de Nadie. A continuación, señores, les voy a traer algo distinto. Digamos que vamos a enumerar cinco razones para ver Mujer de Nadie. La primera es que esta historia toma como base a Martes, Mi Pecado, una telenovela producida por el señor Ernesto Alonso en el año 2004, que además es una de las telenovelas inolvidables de la espectacular Yadira Carrillo. Está producida por Giselle González, una productora maravillosa que cuida cada uno de los detalles y que todas sus telenovelas, absolutamente todas, son espectaculares. El trío de Asela Robinson. Cintia Cribo y María Penela, señores, va a dar de qué hablar y yo creo que esta es una de las razones principales para ver Mujer de Nadie. Esta, a mi parecer, es una historia diferente que no ha sido contada desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Es una historia que quizás no tenemos mucho en la memoria, así que es un punto positivo para Televisa traernos nuevamente esta gran historia original de Liliana Buda. Y lo mejor, como siempre digo, es que es melodrama clásico. Estamos respirando melodramas nuevamente, señores, y aparte en el horario estelar. Así que siempre cuando hay un melodrama, la gente está buscando. Y tal es el caso de Mis Fortunas a Marte, de La Desalmada, que tuvieron grandes índices de audiencia, cada uno en sus respectivos horarios. Bueno, señores, hasta aquí este video. Yo de verdad le doy la oportunidad nuevamente para seguir viendo este melodrama espectacular, una producción de Giselle González, protagonizada por Lidia Brito y Marcos Ornelas, todos los días, de lunes a viernes, a las 9.30 a través de las estrellas, o si no, a través de VIX. Antes de despedirme, yo quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de este, de otros videos, de cuando yo suba un video. Darle like, like, like. Es muy importante. Por supuesto, no se olviden comentar y compartir. Déjenme sus comentarios y díganme qué tal les pareció este estreno. Yo soy Gerardo Rodríguez y nos vemos en un próximo video.